El señor del castillo de San Martín de Valdeiglesias se pegó un tiro en la sien, el país. Juan Fernández Gansá, un millonario propietario del castillo medieval de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, fue hallado muerto en su cama la tarde del pasado martes con un orificio de bala en la cabeza y un revólver en la mano. El señor del castillo, como era conocido en el pueblo, ponía fin así a una vida en la que no han faltado las mujeres, cae el ocultismo, el exceso de alcohol y una extraña pasión por los leones. Fernández Gansá fue encontrado por la guardia civil tumbado en la cama con una pistola del 9 corto en su mano izquierda y un orificio de bala que le atravesaba la cabeza. Algunas personas aseguran haberle visto por última vez el pasado domingo, en estado de embriaguez. Entre los herederos del antiguo propietario del castillo se encuentra un niño de dos años de raza negra, nacido de la unión con una súbdita filipina. El pequeño, que sufría malos tratos de su padre, se encuentra en un internado de menores. Los vecinos recuerdan sus constantes borracheras, y en la casa cuartel de la guardia civil hay innumerables denuncias contra su persona por alteración del orden público y agresiones. Acostumbraba a pasear por las empinadas calles de San Martín a lomo de uno de sus caballos, perfectamente uniformado con botas de montar, gorra y la fusta. José Luis Muñiz, socio de Fernández Gansá en uno de sus negocios y vecino de Pelayos de la Presa, había quedado con él el pasado martes. Sobre la cama, vestido de calle y con zapatillas, estaba el cadáver, rodeado de muebles antiguos y armaduras.